2. El sector público entra a liposucción. Se conocen los primeros recortes de entidades. En diciembre, el presidente Juan Manuel Santos, a través de una directiva, les ordenó a todas las entidades del Estado apretarse el cinturón en toda clase de gastos para atenuar los menores ingresos que tiene el país por el desplome en los precios del petróleo. Hubo recorte de viajes, viáticos, compra de papelería, pagos de servicios públicos y de teléfonos celulares, entre otros. Pero además, la directiva dio una instrucción especial a todos los ministros y directores de departamentos administrativos para ajustar las nóminas de personal y reestructurar entidades para generar ahorros en gastos de funcionamiento. Como consecuencia de este ajuste del Estado, no verán la luz del día dos entidades cuya creación se autorizó por decreto en mayo de 2014. Se trata de la Unidad de Planeación de Infraestructura y de la Comisión de Regulación del Transporte. Por ahora su conformación queda congelada. La meta es ahorrar por lo menos un 30% de gastos del Estado.